digital presenta la nota del día hola bienvenidos a hormiga tv yo soy adolfo pestana y les cuento en un evento histórico realizado en su ciudad natal samsung presentó su nueva gama de dispositivos además de la quinta generación de teléfonos plegables galaxy z flip 5 y galaxy z fold 5 también se presentaron los relojes inteligentes smartwatch 6 y 6 classic y las taps serie 9 el nuevo galaxy watch 6 destaca por no tener un bisel externo al contrario que la versión classic que puede usarse para moverse por la interfaz pero lo más importante de esta generación es que los bordes son mucho más reducidos aunque mantiene los mismos sensores frecuencia cardíaca oxígeno en sangre electrocardiograma y termómetro ahora puede realizar mejores seguimientos como mostrar alertas en el momento en que detecte un ritmo del corazón extraño el termómetro ahora se usa para dar mejor información para seguir el ciclo menstrual samsung también agrega algunas novedades para deportistas como la posibilidad de correr en la pista y entrenos o franjas de entrenamiento personalizables las galaxy tab s 9 como en el caso de los móviles plegables mantiene el diseño y funciones pero su procesador es mejor ahora cuenta con un snapdragon 8 generación 2 estas tablets son resistentes al agua con una certificación ip68 además el lápiz s pen viene incluido en todas las versiones aunque samsung pondrá a la venta un nuevo s pen creator edition con puntas intercambiables y capaz de dibujar en un ángulo más cerrado está atento a próximos vídeos donde daremos más detalles de los nuevos teléfonos de samsung el galaxy z fold 5 y el z flip 5 con la redacción de arminda rincón yo me despido hasta la próxima tú mientras tanto puedes ir abajo comentar darle me gusta suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas mucho más del mundo tecnológico acá en hormiga tv porque necesitas más conéctate con 4g lt el mundo se hizo digital y lo digital es digitel digital presentó la nota del día